Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo Que sólo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado, el último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido besos, que mis labios aprendieron a hacer besos para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regato Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Amiga, amiga Que dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga, amiga Amiga, amiga Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy No hay noche más oscura que esta noche Y el frío Se va depositando en los rincones del alma Y ahora que el silencio va borrando La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy apenas nada Recuerdo lo que fui cuando no estabas Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido beso, es que mis labios aprendieron A hacer beso para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regato Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Amiga, amiga Amiga Que dulce esa palabra suena hoy Tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga 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 Que dulce esa palabra, que sencilla esa palabra suena hoy Amiga 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 Morena mía, voy a contarte hasta diez Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan Somos tres en tu cama, tres Morena mía, el cuarto viene después Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía, siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido Y por mi parte sobra el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata, ahí me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café Uh, café Bien, 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 bien Morena mía, si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea Esto es gloria, y por mi parte pongo el arte Lo que me das, dámelo y dámelo bien Un poco así, un poco aquí Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata y me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Bien, bien, bien Café Bien, 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 bien Café Bien, bien, bien Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Café Todas nuestras tardes son Bajo estrellas escondidas Luces que mi corazón se pensaría Desnudarme como soy Siendo así como la arena Que resbale en tu querer Por donde pueda Darte para retenerte Recelar si no me miras Con tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía Responde a mi nombre Olvídame tú Qué bonito cuando el sol derramó sobre nosotros Esa luz que se apagó Y que se perdía Si tú quieres, quiero yo Palpitar de otra manera Que nos lleve sin timón Lo que nos queda Sentiremos Sentiremos tal vez frío Si no existe poesía En tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía Mía Y el tiempo nos pasa Volpea con fuerza lo tuyo y lo mío Qué pena ignorarlo y dejarlo Perdido amor Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Que yo No puedo No puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intenté No puedo amor Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú No puedo, amor Olvídame tú